Música Entonces vamos a escribir Fecha Junio 10 del 2014 Si ¿Qué quieres cambiar hoy? Pues más bien Últimamente he estado como Pues como con muchos Sentimientos pero siento que Más que positivos, negativos Entonces en realidad esto como que empezó Desde principios de año Listo Y ese en general vaya Hasta con la relación de mis papás Con la relación Con mi esposo No es mala sino que Conflictos Yo la hago muy conflictiva Hago conflictiva La relación La relación Con Mis Papás Y Mi esposo ¿Cómo llama? Vila ¿Cómo lo escribo? B grande Y L A L Listo Y también tengo por ejemplo Lo Este Soy como Por ejemplo ayer salí de viaje Pero ayer iba con el O un día antes Empecé Ojalá que todo vaya bien Ojalá que todo vaya bien Que no pase nada Que vayamos bien Que vayamos bien Ya cuando estoy en el momento Ya me tranquilizo Pero si veo que Que siempre he confiado Como maneja Por ejemplo mi papá Me pongo hasta muy nerviosa Entonces como que he estado De esa manera Pero no No sé No sé a qué se deba Como que este Desde que inició este año He estado así ¿Nerviosa? Ajá Nerviosa Hay otra cosa que Y eso No es algo de ahorita Es algo Como que siempre me ha pasado Es Me gusta tener sueños Pero los dejo a la mitad ¿No? Uno de ellos es por ejemplo Que algún tiempo estudié Gastronomía Me mandaron a un lugar A hacer A trabajar Y Dije no Ya no Y Como que dejé eso Vaya Si lo sigo haciendo Pero a mi manera No de la manera Lo mejor que Mucha gente desearía ¿No? Más bien lo hago A mi manera Que sigo vendiendo Cosas de comida Pero No vaya No tengo un lugar No Porque aparte No me gusta Que me den Órdenes Y más Y bueno También hay otra cosa Que yo espero Por ejemplo Siempre quise tener un hijo ¿No? Y hasta la fecha Lo quiero Pero También ahorita Estoy así como Y Estoy Primero no lo he intentado Como demasiado Pero También es porque ¿Y qué tal si no puedo? ¿Y qué tal si Si pasa algo? ¿Y qué tal si Pero mi pensamiento Más fuerte es Quizá no pueda tener hijos Y ¿Qué tal si nacen Y les hago daño? O sea Ese es otro Y otra cosa Que siempre me pasó También De chiquita Pero después Lo dejé Y eso Es algo que me gustaría saber No sé si lo leyó Cuando envié la información Es que Por ejemplo Antes Este Yo creo que tenía Como 8 o 7 años Sentía que No estaba viviendo En la realidad O sea Que yo estaba En un lugar Un hospital Que estaba toda conectada Y me imaginaba Como mis papás Nada más estaban Ahí al pendiente De mí Y que este Y que Dices que Esto que estoy viviendo A mí no me está pasando O sea Es algo que Que solo yo Lo estoy imaginando Y yo en otro lado Estoy dormida Y nada No están Este Pues con Tu voz o algo así Y así estoy Y ya después Se me quitó Ese pensamiento Pero Después Venían voces ¿No? Y Eso me pasó También por mucho Un tiempo También ¿No? Fue mucho tiempo Y de hecho Mi mamá pensaba Que yo estaba mal Porque yo escuchaba Cosas Escuchaba cosas Así como Este No sé Caro O Ya terminaste O Pero Todas estas voces A mí me asustaban Una que otra vez Escuché De ultratumba Y A veces En la noche Cuando Cuando Sabía que algo Pasaba Se escucha así como La televisión Cuando no se le ve Nada de imagen Así se empieza a escuchar Así yo empiezo A escuchar Y sé que algo Algo malo Viene Porque no puede ser bueno No porque es algo Que a mí me asustaba Es algo que a mí me asustaba Y ya después ya Porque aparte cuando Por ejemplo Este No sé Si algo me gustaba Decía No lo vas a lograr ¿No? Lo que Lo que Porque era una voz De hombre De hombre Pero de ultratumba Y después se me quitó También Se me quitó Y El otro día Por ejemplo Puse a leer Una que se llama No sé si lo he escuchado El El ser uno Y Cuando me lo Puse a leer Haga cuenta que Cuando dormía Volví a escuchar Como ese Ese sonido Y yo Me asustaba mucho Pues Entonces yo decía No Y me despertaba Y el último Que fue Que soñé Era que hablaba O sea Es como Que hablaban por teléfono Contestaban Y me hablaban Pero como Yo nada Escuchaba mi nombre Pero al mismo tiempo Sentía que me decían Que ya Ya habían encontrado Como la forma De hablarme Pero ya no Vaya Ya no Ya preferí No Ya como que Cortar eso En ese momento Porque me asusté Y es eso Bueno ¿Qué más va a cambiar hoy? Carolina Pues ser más positiva Es lo que quiero ¿Ha muerto alguien Que te haya afectado? No ¿La relación con tu papá Es buena o mala? En general es buena Bueno ¿Resentimientos hay por ahí Con alguien? Pues No Es que No No creo que tenga Resentimiento Entonces Vamos a comenzar Algo que te haya afectado Recuérdalo Recuérdalo Siéntelo No 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 ¿Eso que estás recordando era de día o de noche? Es como en tarde. ¿Es de tarde? Sí. ¿Y qué está sucediendo? Veo a una niña que está llorando, pero como que está jalando el pantalón de una persona adulta. Y como jalando, pues, diciendo que no le pegue. Ajá. Es que me da la sensación que es mi papá pegándole a mi mamá. Ajá. No veo los rostros, pero esa es la sensación que tengo yo aquí. ¿Y qué? es como como que no entiendo porque es lo que está pasando estás pequeña y todavía no entiendes las cosas de los grandes lo que puedo ver es eso, es que él no me hace nada a mí es solo a ella y como que se detiene y se va, es como lo único que mira, las personas grandes aquí en México tienen algo que llaman la lucha libre y en un ring que llaman cuadrilátero dos o más de esas personas a veces disfrazadas se dan golpes se tiran al suelo cuando alguno cae el ring el otro se le tira después encima y el público está pendiente de qué sucede y luego un árbitro dice quién fue el ganador y luego todos salen y se van muy contentos a celebrar tanto los que ganaron como los que perdieron porque son amigos y programan y programan que a la semana siguiente hacen lo mismo pues bien a veces papá y mamá son como ese par de luchadores que aunque en ese momento se dan golpes después regresan otra vez a la amistad como si no hubiera pasado y siguen bien un tiempo hasta que programan una nueva pelea y así se la pasan como luchadores del ring pero eso lo decidieron ellos así porque si no lo hubieran decidido así en la primer pelea salen y se van cada uno por su lado y adiós ahora te voy a contar otra historia y es la de un par de zapatos alguien pasó por un almacén y un par de zapatos que le gustaron los compró se los puso y después de un tiempo de estarlos usando observó que uno de los zapatos tenía una medida distinta y le estaba causando dolor en el pie tanto que a veces lo hacía renegar a veces le dañaba el genio, el carácter allí había dos alternativas uno quitarse el zapato y continuar descalza dos seguir usando el zapato indefinidamente aunque le cause dolor en ese caso ¿tú qué hubieras hecho? me quito el zapato te quitas el zapato es como lógico pues bien tu papá y tu mamá un día se vieron sintieron atracción el uno por el otro como si fueran ese par de zapatos y dijeron vamos a caminar juntos todo el resto de la vida eso dijeron y empezaron a caminar pero con el tiempo descubrieron que no eran de la misma medida que a veces se causaban dolor y había dos alternativas quitarse el zapato y continuar caminando sola o continuar con él no sé qué escogió tu mamá se quitó el zapato se quitó el zapato lo mismo que tú hubieras hecho igual ahora sí perdonas a ese par de zapatos si en esos momentos conscientes o inconscientes te hicieron sentir mal perdonémoslos yo retiro ese dolor vámonos 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 fuera pero ahora miremos más enseñanzas porque eso dejó mucho en la escuela había un profesor que lo llamamos el no no se suba no se baje no se tire no corra no me conteste de esa manera no se ensucie no lo caliente no lo sacuda todo era no y había otro que era todo lo contrario sí esa maqueta le quedó muy linda eh qué modo de correr el suyo le hizo muy bien esa es la manera de saltar ese resultado que puso le quedó bueno lo puede mejorar sí pero le quedó bueno ese experimento le salió muy bien todo era positivo para él pues bien yo veo que allí en tu casa tienes dos profesores veo que uno es no no haga lo que yo estoy haciendo no trate a su pareja de este modo mire que los hijos están ahí etcétera etcétera un profesor no indicándote la manera como tú no debes actuar aprende la lección porque ese profesor te la está dando práctica demostrativa no se está limitando a la teoría mira todo lo que puedes aprender de ahí ¿de acuerdo? entonces ahora con ese amor que ya crece más y más ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado a la teoría no se está dando No, no veo. No veo. Maravilloso. Vamos a seguir buscando entonces otra cosa. Busca sentimientos negativos. Encuéntralos. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? En realidad nada, solo me siento como aislada. Ajá. Es como, no sé, si no estoy, no sé, solo siento como, como si estuve aislada, pues. En la mitad del océano hay una isla. Isla, de allí viene la palabra aislada, que quiere decir que estoy como una isla, aislada. La isla no se puede mover. Se tiene que quedar ahí cientos y miles de años, porque no conozco la primera isla que digo, estoy como muy aislada. Me voy a acercar al continente. Continente, ¿cómo estás? Bien, yo soy isla 3 y vine a hacerte compañía. No, eso es imposible. La isla no se puede mover. Pero las personas que están como aisladas, como aislas, sí se pueden mover. Porque tienen piernas. Y si les faltaron las piernas, tienen brazos. Y si les faltaron los brazos, hay sillas de ruedas. Sí se pueden mover. Y salir del aislamiento. ¿Me hice entender? Ajá. Entonces de ti depende que sigas ahí esperando a que llegue el continente a hacerte compañía. Que en este caso no se dice continente, sino contingente de personas. Que venga todo un contingente a hacerte compañía. O puedes cambiar de parecer, ir tú a buscar el contingente. Porque tú, a diferencia de la isla del océano, sí te puedes mover. Tú decides lo que quieras, porque es tu vida. Ya me moví. Ajá. Estoy... Ahora veo mucha gente, pero... Veo ropa como muy... O sea, como de época muy pasada. Ajá, perfecto. De vestidos largos, las mujeres vestidos largos, es lo que yo veo. Ajá. Y, por ejemplo, veo que la mayoría de los hombres usan como sombrero. Ajá. Pero sombreros son cortitos. Ajá. Lo que... Veo que todos se ven como muy oscuros. Ajá. O sea, no veo color, veo como blanco y negro nada más. Es que en esas épocas viejas los colores pocos se usaban. Y lo que veo es que, por ejemplo, yo estoy en... Supongo que yo estoy en un lado porque como que ellos me observan a mí. Ajá. Pero no se les ve ninguna demostración de sonrisa ni... Solo me miran, solo me miran y ya. Es que era gente muy seria. Observa cómo eras tú allí en esa vida. ¿Eras hombre o mujer? Mujer. ¿Jóven o vieja? Joven. ¿Y físicamente cómo eras? ¿Delgada o robusta? Delgada. Ajá. Delgada, igual traigo un vestido. Igual lo veo oscuro. Es de manga larga. Los puños son... Eso sí, los veo blancos. Pero el vestido en sí es oscuro. Ajá. Mi cabello está recogido. Tiene como trenzas. Ajá. O me peiné trenzas. Este... Me lo veo rubio. Ajá. ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Es con M, pero no... Margarit. Marí. Es M o es como Mónica. Dejemos Mónica. Si más adelante te das cuenta de que es diferente, lo cambiamos. Ajá. Mónica, ¿qué año es? Parece como 1840. 1840, porque primero es como los últimos dígitos me salieron, después los primeros, 1840. Ajá. ¿Y en qué país te encuentras? Me llega que en Europa. Ajá. ¿Eres feliz? Me siento asustada, me siento... porque me siento muy observada. O sea, yo estoy como sola y toda la gente me está rodeando. Ajá. Y en ese momento me siento asustada. Ajá. Ajá. Pareciera que ellos me están culpando de algo que... que yo hice. Ajá. Y la sensación que tengo es que seguramente lo hice porque estoy asustada, vaya. Es como algo que descubrieron que yo hice. Ajá. Ajá. Y supongo que tiene que ver con la magia, porque es como algo que me llega, es como... Ajá. Es como algo que llegue y me hice magia. Tiene que ver con la mafia. Magia. Magia. Tiene que ver con la magia. ¿Te acusan de bruja? Sí, pero la... o sea, la acusación es de bruja, pero no es tan fuerte, pero están... están como muy molestos. Ajá. Aunque no me parece que sea como algo muy malo que yo haya hecho. O sea, es... como que no son cosas malas. Ajá. Las que a mí me gusten hacer. Ajá. Siempre... trato de ayudar a la gente que... que quizá no lo... o sea, a veces no me salga y salga lo contrario. Ajá. Creo que por eso es el... el... el disgusto. Ajá. Están disgustados porque algo no salió bien. Ajá. Ahora, Mónica, adelántate un poco en el tiempo, un poquito, a ver qué sucede. Ok, ya estoy en casa. Es una casa... es humilde, no es grande. Eh... la veo de piedra, veo como que está hecha de piedra, y de hecho estoy como... sentada. Está... está... hay una pared enfrente, está una ventana, está el escritorio, y yo estoy sentada. Ajá. Y... 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 lo que estoy escribiendo. Ajá. Son como pensamientos los que escribo. Ajá. Me gusta mucho... me gusta mucho ver cómo entra el sol por la ventana, porque la... la casa por dentro es muy oscura. Ajá. Ahí... ahí... ahí es... ahí me siento contenta, estoy tranquila, vaya. ¿Con quién vives? Sola. ¿Tiene algún animal? Mmm... Tengo un gato. Es este... no es negro, es este... como grisecito, jaspeadito. O sea, ve chiquito todavía. Ajá. Ahora, Mónica, adelántate un poco más en esa vida, a ver qué sucede. ¿Qué sucede? 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 va una señora a tocar la puerta y seguramente es mi amiga porque sonrío cuando la veo y solo platicamos de cosas es que no son como, siempre son como buenas noticias y ella es como una maestra para mi me doy cuenta que me gusta me gusta mi soledad no vaya no me entristece estar sola tampoco necesito me gusta por ejemplo tener la compañía de mi gato que de repente me visiten pero no es algo que a mi me vaya eso me gusta y te has acostumbrado a esa soledad así y como que vivo aparte vivo como como en un campo como lejos de así es como lo veo como está como un campo no está verde y lejos o a lo lejos se ven muchos árboles pues yo estoy como en un campo y el clima es cálido no se siente mucho calor es fresco ¿tu salud es buena? sí ¿tienes algún poder? ¿algun don? ¿tienes algún poder? tengo para mí es muy fácil darme cuenta de cómo es la gente con solo a veces con solo ver a la gente me doy cuenta que si son buenas o son malas a mi parecer ¿no? como es como si por ejemplo yo veo a alguien me doy cuenta de inmediato si esa persona tiene buenas intenciones conmigo o tiene malas intenciones o en general como es ella si es por ejemplo este enojona fría y eso me doy cuenta fácilmente y me doy cuenta cuando la persona es muy cálida y con la que se puede estar ¿prácticas alguna religión? no ¿tienes alguna creencia del cosmos extraterrestres o cosas por el estilo? creo en Dios ¿alguna vez allí en esas noches oscuras y estrelladas has visto algún fenómeno salido de lo usual? bueno aquí tengo la oportunidad de ver este las estrellas claramente y veo por ejemplo como estrellas fugaces yo sé que 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 puedo comunicarme pero es algo que que no entiendo pues explícalo a ver si yo lo entiendo es como es como información que me llega es este ¿qué tipo ¿qué tipo de información? ¿qué tipo de información? ¿qué tipo de información? siento que siento que por ejemplo tengo mucha paz porque es algo que a mí me llega desde lejos ¿te han dicho de dónde te envían esas señales? me dicen que soy especial me dicen me dicen ahora que que ellos intentan enviar mucha información o que me intentan enviar información pero que y que aunque yo lo sepa no sé es como si a ellos les diera tristeza que yo no quisiera recibirla por eso tengo ese sentimiento ahorita pero yo lo que les digo es que 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 me dan como es es miedo el que tengo de de del saber también me siento tranquila y saber más me asusta a veces ajá me dicen que todo lo que hacen es es para mi bien que nunca harían algo para lastimarme ajá pregúntales que si ellos son del sistema nuestro o de otra galaxia no dice que son de otra galaxia pregúntales de qué planeta lo que dijeron fue orión orión ya en el nombre de la estrella de orión no no me lo han dado en ese momento donde estoy es que ellos me dicen que que ellos están todo el tiempo tratando de de como de como de informarme o sea como que en eso es como si pregúntales por los reptilianos de dónde vienen me dicen que marte es que les digo que no les creo que marte pregúntales que si tienen bases allá no no diles que ya nosotros tenemos un vehículo en marte y no hemos visto a ningún reptiliano no dice que que todavía no somos como capaces de verlos no tenemos esa como esa densidad para 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 verlos pregúntale qué intenciones tienen los reptilianos gobernar dice que ellos se llenan de de las malas energías me dicen por ejemplo ahora que cuando yo estoy con pensamientos negativos no muy acelerada pero de manera negativa es como si los estuviera alimentando dice te trajimos para que para que lleves luz por eso es importante que que aprendas y y la información te la mandamos pero a veces parece dice que ellos dicen que yo la rechazo pregúntale que si esas eran las voces que tú escuchabas cuando joven ellos lo que me dicen es que es difícil que se comuniquen porque es como como lo que precisamente yo siento que que hay como 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 que hay una comunicación pero hay cosas negativas es cuando como que se entrometen y ellos no pueden tener esa comunicación conmigo no que por la luz que yo tengo ellos intentan como también como que malos y buenos luchan entonces este me dicen que una vez que dice que como que lo confirme que una vez antes de dormir pedí mucho y con muchas fuerzas que que quería acercarme Dios y dices lo pediste a los ángeles y te acercamos o hicimos que te sentías muy cerca de él y como te sentiste así es como te debes de sentir siempre dice que trate se preocupa están muy preocupados porque es como trato trata de seguirte informando pregúntales más por los reptilianos que más nos pueden decir dice que ellos se intentan gobernar pero que es como no te preocupes por eso es si 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 sabes de la manera en que ellos atacan esté consciente de eso es como ellos están pero tú eres más fuerte y aunque quizá mucha gente le falte despertar acuérdate acuérdate que como el bien siempre es mayor es mayor que el mal siempre es más grande dios es más grande eso dice dice que ellos quisieran como acabar con todo acabar con todo quiero decir que que como que quieren ver siempre sufría la gente esa es como su la meta de ellos pero que que hay mucha luz mucha gente que que está despertando me dicen que no tema que no y ese mensaje va para toda la humanidad que no tema si es como ahorita veo como como se cubrió como el el planeta como una protección vaya ajá entonces yo voy a leer los puntos que escribí cuando conversamos tú y yo al inicio a ver ellos qué opinan este punto es el que están tratando pero lo voy a leer para que quede constancia en el vídeo tengo muchos sentimientos negativos desde principios de año quedan ya retirados esos pensamientos negativos ahora que ya entiendes cuál era el origen lo retiramos sí lo retiramos y ahora donde están los pensamientos negativos coloca positivos ¿qué colocaste? coloqué este lo que coloqué fue gente feliz sonriendo teniendo más conversación porque porque efectivamente una de las cosas es que la gente ya está muy aislada también y lo que necesite es como tener ese espacio de ellos y platicar y eso es lo que yo coloqué entonces voy al punto 2 así a conflictiva la relación con mis papás y mi esposo ¿sanamos también eso ya? ¿llenamos todos los momentos de energía positiva? entonces hazlo visualiza que de aquí en adelante la relación con tus padres y tu esposo es de plena armonía plena paz una relación oriónica de mucho amor de mucho amor ¿ya lo hiciste? punto 3 antes era nerviosa tenía temor de que algo saliera mal me dicen que si tú sabes es que las cosas siempre van a estar bien siempre es como que como que siempre me están cuidando ajá ahora que sabes que siempre te están cuidando entonces retiramos ya esos nervios y esos temores retirémoslos ahora que me voy a colocar en el espacio que quedo libre muchos más sueños escucho que me dicen mucho te amamos mucho te amamos o sea te amamos te amamos te amamos ya tengo curiosidad pregúntales que si tú eres de allá también ajá sí que sí pregúntale que si viniste aquí a este planeta a una misión sí pregúntales en qué consiste la misión como como es como proteger dice que igual me he equivocado pero las veces que me he equivocado he aprendido me dices es algo que tú traes pero ya estando ahí es diferente es es como volver a aprender pero tú ya lo traes y estás es como protección ayuda ajá punto cuatro no terminaba lo que empiezo que tiene relación con los sueños vamos a sanar también eso a partir de hoy sí pues hágale pues órale pues ahora sí visualiza que a partir de hoy comienzas a terminar lo que empiezas ya punto cinco no me gusta que me den órdenes porque no es necesario es algo que yo ya sé cómo hacerlo es algo que me dijeron tú ya sabes cómo hacerlo no es necesario ok punto seis y este sí está bien interesante quiero tener un hijo pero estoy siempre pensando lo peor que no se puede que no me preocupe por lo que dices que dices que tus enseñanzas han sido buenas y también ahora tus padres te han enseñado bien y vas a ser buena madre último punto quiero ser más positiva que no se puede hacer es algo que me dicen todo lo que te llegue bueno para ti tienes que tomarlo es como cursos libros información de donde te llegue tienes que tomarla pregúntales que si me quieren enviar un consejo a mí dicen que gracias por la labor que haces porque es muy humanitaria pero también te mandan un mensaje que tienes que descansar o sea que como que te llenas de muchas cosas y de repente es como que no descansas eso es cierto diles que si le envían un mensaje a todos los amigos que están escuchando y viendo este vídeo que siempre vean la que siempre vean lo positivo de cada persona siempre tendemos a ver cosas negativas y nunca el lado positivo entonces hasta de cada situación siempre ver el lado positivo porque las cosas tienen que ser como como son porque así ya está como como dictado si es algo que ellos eligen pero al mismo tiempo ya está dictado y que siempre tienen que ver el lado positivo porque siempre de cualquier situación hay cosas positivas y cosas por las por las cuales podemos aprender coincide mucho con otro mensaje que nos dio hace unas horas otro maestro cuando dijo no juzguen hasta no haber leído el libro completo lo que quiere decir que a veces empezamos a juzgar por las apariencias iniciales sin tener la historia completa del hecho bueno ahora que consejo le envían ellos a mi amiga en italia maria gracia solo me dicen que se cuide que ella va a estar bien pero cuídate sigue avanzando observa observa mucho a tu alrededor ahora un mensaje para que ella está bien o sea que ella va a estar bien que se cuide y que siga avanzando eso es lo que listo un mensaje para ángela embarece italia al norte ah dice que le envían mucho amor también pero se ve hasta como mucha energía la energía la energía se ve así como como rayas o rayos y es mucha luz la que se ve pero son rayitas ajá y lo que veo es que están enviando como energía ajá ahora un mensaje para mi hijo Felipe y su esposa yo los veo a ellos abrazándose y yo lo que siento más bien es como mucha tranquilidad en ellos es es también que es 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 que dice que van a estar bien dice algo que también me llega así es como te abrazo pero te abrazo junto con ellos es como 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 que nos envían amor también pero o sea digo es como como para todo el paquete los abrazo sí vaya yo sé que ellos están en otro lado pero es como como un abrazo fraternal obviamente pero para de mí hacia ellos pero sí es un abrazo ajá con respecto al hijo que quieren tener qué mensaje qué mensaje les podemos dar que que todo va a estar bien que 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 va a llegar que que se porque que 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 Andrea pudieran tener y como como hay como hilos entrelazándose como que es algo que se está tejiendo ok bueno darle las gracias por estos mensajes que hoy nos enviaron quisiera pedir mensajes para todos para todos los colegas de hipnosis pero evidentemente el tiempo es corto y para quienes van a ver el video pues se puede volver un poquito cansón ellos dicen que agradecen a toda la gente que que ayuda no solo en hipnosis sino que por ejemplo los psicólogos gente que como que ayuda a la gente a sentirse bien ajá no que la gente que está ahí para ayudar agradece mucho pregúntale a tu contacto que si tiene algún nombre que lo identifique oton 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 viven somos muy amorosos aquí este todos nos apoyamos estamos siempre para servirle al otro para nosotros hablando de dios es como es la ayuda y dar amor es dar gracias a dios que concepto tienen ustedes de dios por ejemplo de ese dios de la biblia cristiana pues es que dios es más grande es 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 algo que te invade en todo el cuerpo es mucha paz es mucha luz es mucha felicidad es mucha alegría es 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 todo lo lo positivo en su máximo potencia es para nosotros eso es dios es muy grande o sea no es el concepto del dios de la biblia no no oton como es vuestro planeta hay plantas hay animales hay agua ríos hay muchas plantas hay muchos árboles altos 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 ¿y los animales de ustedes son similar a los nuestros? no aquí no hay animales aquí no hay animales solo tenemos plantas ¿ustedes tienen lagos y ríos como nosotros? sí ¿ustedes de qué se alimentan? plantas ¿el metabolismo de ustedes es similar al nuestro? no es muy natural ¿ustedes utilizan algún tipo de ropaje como nosotros? no es un este es un traje es gris es entre gris y plateado y es es ajustado al cuerpo pero no así extremado es vaya se adapta a nuestro cuerpo y estamos bien en movimiento no necesitamos de modas otras cosas para vernos mejor siempre nos vemos bien ajá es muy sencilla la ropa ajá ¿con qué material la fabrican? todo es orgánico aquí ¿ustedes disponen de tecnología dispositivos aparatos? no 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 necesitamos esa la tecnología como la que ustedes manejan no nosotros no solo si queremos llamar a alguien es como llamada por pensamiento ¿y si quieren desplazarse de un lugar a otro? es como si me desintegro y puedo estar en otro lugar porque la energía que manejamos es positiva entonces y es diferente entonces eso hace que nosotros podamos desplazarnos de esa manera es como puedo estar aquí puedo estar acá ajá ¿y ese desplazamiento está limitado solo a vuestro planeta o pueden hacerlo a través del cosmos? no solo en el planeta otton tengo curiosidad por saber qué educación tiene carolina la que está actuando en este momento de canal que estudio bueno ella es como aquí es como mamá pero no no quiere decir que tenga varios hijos sino que este se acercan a ella me estás hablando con respecto y yo hice mal la pregunta a vuestro planeta pero en nuestro planeta acá donde estamos estudio desde el punto de vista nuestro ¿qué formación tiene ella? escuela primaria escuela secundaria no ella tiene prepa o sea ya terminó lo que nosotros llamamos secundaria bachillerato ajá y tiene un inicio o una preparación anterior a lo que es una carrera universitaria terminó ella no quiso seguir eso no quiso seguir yo quiero saber hasta dónde llegó ella terminó fue a tenía para estudiar la universidad pero no lo hizo no lo hizo por sus miedos y después este entró un curso y pues como un curso que no vaya que que no es ni como carrera técnica fue como un curso listo un relleno bueno ahora sí sigamos hablando de lo vuestro ustedes procrean como nosotros no no como como lo hacen es como igual como por pensamientos es por pensamientos y pareciera una película de ciencia ficción pero es como si orgánicamente estoy hablando es como si tuviéramos huevos sí pero todo es como como o sea yo es son plantas vaya o sea es como si los rodeamos en en plantas y ahí los estuviéramos cuidando 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 hasta que nace el ser y donde sacan el embrión el el cigoto es como una manera artificial ¿ustedes pueden definir los dones o las cualidades o las potencialidades que va a tener ese ser que están generando? en realidad permitimos que ellos que ellos vayan tomando su su personalidad sí tomando su personalidad se va cuidando o sea es es como por ejemplo aquí en la tierra un niño quiero ser bombero y ese niño se cuida o sea es como algo que ya trae ajá y se cuida se cuida hasta que hasta que se hace bombero ajá pueden cambiar de opinión también entre ustedes ha habido guerras en algún momento de su historia no no porque aquí nos ayudamos aquí no hay de que yo soy de aquí o no aquí todos somos iguales si en un momento dado la tierra y esto es un supuesto simplemente fuera invadida por alguna raza que no creo que llegue extraterrestre ustedes podrían intervenir y ayudar en realidad sí como tú dices no llega y si fue el caso sí no tienen permitido un sal hay por ejemplo los reptilianos hay unos que son de la tierra como tal se sienten con el con el derecho de hacer y deshacer pero hay reptilianos pero también hay seres que de la oscuridad empezaron a salir a la luz no no ha sido fácil siempre lleva años lo que es es un proceso no o sea para ustedes en la tierra lleva años para nosotros es como el día a día no es algo que vaya nosotros vivimos el momento ajá y hay gente que por ejemplo los reptilianos se sienten dueños pero este lugar es 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 un aprendizaje o sea aquí uno viene a aprender ustedes aquí están aprendiendo ajá y hay unos que quizá no aprendan tan rápidamente y les cueste un poco de trabajo ellos los reptilianos también están aquí para que los seres de luz aprendan y ellos a su vez también están aprendiendo porque como te dije Dios es todo amor y toda felicidad y toda alegría pero también este están estos estos tipos de búsqueda que que como parte de Dios tanto así es como lo veo yo tanto él como nosotros ustedes todos lo estamos buscando ajá ustedes también claro siempre siempre estamos aprendiendo oton ustedes tienen emociones de tristeza o sea tenemos mucho amor pero también nos da tristeza ciertas cosas me preguntan a menudo quienes ven estas películas acerca de cuál es vuestro planeta cómo se llama tu estrella o o o o Tengo solo dos marcas, es como un triángulo y una E ¿Como un triángulo y una E? Ajá, es un triángulo, después sigue una E Perfecto ¿Ustedes se enferman? Sí Pero no, es como estar, es que lo comparo mucho con ustedes No es como esas enfermedades fuertes, sino que es como estar en baja energía Y nada más es armonizar Armonizar, sí ¿Qué es la muerte para ustedes? Vida Vida ¿Ustedes mueren? Sí Sí, pero la muerte siempre es evolución Para nosotros la muerte es evolución, tú aprendes algo, terminas de aprender y vas como en busca de otro aprendizaje Ajá Un nunca acabar Sí, nosotros como Dios, nosotros también somos eternos, ustedes son eternos, todos somos eternos, solo que cambiamos de cuerpo No, ustedes dejan el cuerpo, pero no hay muerte, no hay muerte, es aprendizaje Ajá A ver, Otton, ayúdame, que se me están acabando las preguntas Ajá ¿Vuestra apariencia física es similar a la nuestra? Somos más altos No tenemos cabello Uñas tampoco tenemos Como si fuéramos pelones No tenemos, somos más altos Como entre gris y verde La consistencia de su piel, ¿cómo es? ¿Es suave? ¿Es áspera? Es suave Es suave Si te pones al lado de mí, me llegas aquí, al ombligo Ajá, o sea, casi me doblas en altura Sí, te puedo hacer así Otton, ¿a ustedes los visitan de otros planetas? O sea, ¿aterrizan en vuestra estrella o planeta naves de otros lugares? Sí Sí Sí, porque Nosotros sí tenemos permitido La convivencia Con otros lugares, otros planetas Porque También es como estarnos conociendo Ajá ¿Alguna vez has entrado a una de esas naves? No No, yo soy guardián aquí ¿Guardián? ¿Qué te corresponde hacer? Que todo esté Que todo esté Que todo esté equilibrado, vaya Ajá Que esté pacífico Que en realidad No hay O sea, no hay guerras No hay discusiones No hay No hay No sé Es como Solo estar Es como cuidando, ¿no? De las De las personas De las De De las plantas De lo que nos rodea De los ríos Ajá Ustedes viven En qué lugares ¿Duermen como nosotros? No Un ejemplo es como Los delfines Ellos Nada, duermen Poquito Así Nosotros, o sea Descansamos Pero no No como nosotros Ocho horas Ocho horas, no Pero utilizan Algún lugar De De vivienda De De ubicación De algún determinado grupo Familia Yo vivo solo Pero hay 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 Mi lugar Es como 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 Debajo de la tierra Ajá Con qué material Construyen Ustedes Sus Habitáculos Tierra Agua Trabajan eso Con las manos Sí 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 Pero es algo Que Es algo Que nos gusta Hacer También hay como No veo el aparato Pero hay Como Algo Que Que hace La forma Como un molde Ajá Es un rayo Con un rayo Ajá Entonces no es un molde físico No Otro Ustedes Tienen allí En su planeta Bases de datos O sea Como bibliotecas nuestras Donde está información De la galaxia Sí Planeta Tierra Es muy viejo ¿Ah? Planeta Tierra Es muy viejo Lo cuidamos mucho Ajá Bueno Otton Pienso que llegó el momento De despedirnos Te doy las gracias En nombre de todos Los que están viendo Esta película Este vídeo Gracias a ti Que la par del universo Te acompañe siempre Carolina ¿Ya está preparada Para regresar? No Ella está preguntando Yo lo que le digo Es que A ella le llegan Muchos mensajes Y que Que exactamente Que los que se toman Mensajes positivos Que son los que Ella debería de tomar O sea que Digo que Dios Siempre está con ella Ella se preocupa De estar haciendo Algo mal O sea que Que no se esté Acercando Lo suficiente A Dios Que No quiere estar Lejos de él No quiere estar Carolina, ¿consideras que estás ya lista, preparada para regresar? Sí, solo que aquí me siento muy tranquila ¿te despediste de Otón? No Pues órale, ¿cuánto tiempo vas a tener a Otón ahí? Él tiene que cuidar allá su planeta Solo le estoy diciendo que cuando quiere enviar información que sea más, como más este, más tranquilo que no tenga ese miedo de escuchar Ya me despido Y escucho que me gritan que me aman ¿Dicen qué? Que me aman Ok Entonces ahora sí, adiós Y prepárate que vamos a regresar Ubícate en ese paisaje que tanto te gusta El sol a lo lejos, el mar, la montaña con mucho pasto Y mientras disfrutas ese paisaje yo voy a contar de unas cinco Y con cada número irás regresando lentamente al presente, a tu cuerpo Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día A la hora normal de despertar Y cada día al despertar te vas a sentir súper feliz Contenta Optimista Radiante Uno Comienza a regresar poco a poco Retira el cansancio o el dolor de tu cuerpo Ya no lo necesitas fuera Te sientes llena de amor Tres Te sientes ligera, liviana Flotando Como si fueras una pluma de Orión Cuatro Sigue regresando Preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el cosmos Sin ningún dolor, sin ningún cansancio Cinco Despierta Ya Usted se está riendo tanto que ni que le hubiera regalado yo la foto que tengo Usted sabe cuál es la foto que tengo o no El pantaloneta en Cancún Me veo del otro mundo, parezco Tarzán ¿Qué sensación tienes? Ay, me siento mareada ahorita Este Sabe que es algo que Es algo que yo ya Lo sabía ¿Me entiendes? Es como una confirmación para mí Es eso Es algo que yo ya sabía Es algo que Sé que, por ejemplo A lo mejor esto de buscar cosas O Sobre el optimismo Sobre Piensa siempre positivo Lo hice como después de los 15 años Pero es algo que siempre me ha gustado O sea, de ahí fue algo que Como que De ahí Es algo que siempre me ha gustado Y que De repente Me doy cuenta que Que alguien más me cuida O sea, yo Yo, por ejemplo, decía Bueno, es que Ningún ser Afortunadamente Ningún ser Ha fallecido ¿No? O una persona Muy cercana a mí ha fallecido Porque yo decía Pues un ángel ¿No? Y un ángel que siempre está ahí conmigo Y no O sea Gracias a Dios Hay alguien más ¿No? Que Que no necesariamente Tiene que ser alguien Que haya fallecido Y eso a mí me Me llena mucho Me llena mucho Y me hace muy feliz Esta experiencia tan bonita Que tiene tanta enseñanza Para tantos ¿Permites compartirla? Sí Te lo voy a dar los datos Entonces despídase usted Que ya va a pasar Ya a despedirme también Ya, ¿sí? ¿Vale? Ya, ¿sí? Ya, ¿sí? ¡Suscríbete al canal!